Bueno, buenos días, gracias Luis por la presentación, gracias Zeniflores por la invitación y el ICA por supuesto. Ya me presentaron, mi nombre es Daniel, llevo más o menos casi 10 años trabajando con insectos. Soy especialista en diptera, casi toda la vida he trabajado con moscas, pero los últimos 4 años me he dedicado a revisar insectos. Mi trabajo básicamente es la taxonomía de los bichitos. Entonces decidí traer un trabajo que lo que va a intentar es sentar un poco esa base taxonómica que es tan necesaria para poder hacer manejo. Entonces vamos a hablar mucho de evolución, de cómo funcionan las plagas, de por qué un insecto se convierte en plaga y básicamente por qué eso va a ser tan importante a la hora de pensarnos una toma de decisiones en términos de manejo. Va a haber varias cosas que se van a conectar con la charla del profe Daniel, de todo lo que él estaba hablando ahorita. Y entonces, pues empecemos de una vez. Listo, hablemos un poquito de evolución y pues de cómo han aparecido las especies en el planeta y pues qué tan importante es eso para nosotros. La vida aparece en la Tierra hace más o menos 3.5 mil millones de años, pero no empieza a proliferar de manera tan rápida, sino está hace más o menos unos 500 millones de años. En algún punto del Teónico, que es una era en la que hubo bastantes glaciaciones, aparece entonces lo que creemos que pudo haber sido el primer insecto hace más o menos 400 millones de años, un poco más de 400 millones de años. Y hoy en día, por supuesto, esta no es una imagen de lo que era en ese momento, pero hoy en día lo que tenemos como vestigio más cercano a lo que puede llegar a ser eso, son estos bichitos que ahora mismo conocemos como Arqueornata, que es básicamente el orden más basal de insectos que podemos tener. Allí también van a entrar otros bichitos que todos conocemos como los colémbolos y algunos otros grupos que son muy basales y que aún hoy día conservan varias de las características que tenían cuando surgieron en el planeta. Algunos que son un poco más conocidos y más derivados, cuando digo derivados me refiero a que ha pasado más tiempo desde el punto en el que aparecieron en la Tierra, es decir, que entre comillas estarían más evolucionados, por decirlo de alguna manera, como los coleópteros, las moscas, las avispas, etc. Empiezan a aparecer muchos años después, bastantes millones de años después, más o menos 200 millones de años después. Hay una explosión de especies, es decir, hay una aparición de la diversidad muy grande, hace más o menos unos 100.000 años, donde ya podríamos considerar que están todos los órdenes que hoy día conocemos, las nivélulas, las polillas, las mariposas, los drips, en el caso de ácaros, de arácnidos, aparecen los ácaros y entendemos más o menos de la naturaleza un poco más del millón, casi los 2 millones de especies de la probable cantidad de 30 millones que puede haber de especies de insectos. Esto es lo que nosotros entendemos hoy en día, es decir, lo que hemos logrado describir, encontrar y observar en algún, en cualquier punto de las investigaciones que hemos hecho. Nos falta más o menos el 90% para poderlo terminar de describir. Si, perdón, si nos vamos a ese pedacito de allá arriba, donde dice neoceno, paleoceno, a esta partecita de acá, e intentamos ampliar como para ver la escala un poco diferente, vamos a encontrar esto, esta era del cenozoico, va a contener aquí al final, la cortina nos deja ver la era en la que estamos nosotros viviendo en este momento, que es el holoceno, y allí lo que vamos a tener en ese holoceno, es hace más o menos unos 10.000 años, por allá en Macedonia, en la media luna fértil, aparece la agricultura, nosotros los humanos dejamos de ser entonces nómadas y nos dedicamos a cultivar la tierra, dejamos de cazar y nos dedicamos también a cultivar, por decirlo de alguna manera, algunos animales. Allí, con esa aparición de nosotros, con dejar de ser nómadas y empezar a hacer esto, pues también van a aparecer otras características de las especies que están asociadas a esos mismos cultivos. Y entonces, nace un concepto antropocéntrico, por supuesto, que solamente nosotros lo consideramos así, por supuesto, en la naturaleza esto no existe, de manera natural hay siempre un balance, pero para nosotros es importante porque para nosotros va a afectar económicamente y eso se tiene que entender en todos los niveles, es decir, sociales, culturales, cuando hablamos de afectación económica no necesariamente estamos hablando de finanzas, sino que en ese momento, en la media luna fértil, pues para las sociedades que vivían allí era una afectación económica perder cultivos porque eso significaba no tener alimentos para los siguientes meses. Y aparece este concepto que es el de plaga. Cuando hablamos de plaga, vamos a hablar de plaga como cualquier organismo, no necesariamente insectos, que va a tener una asociación a las pérdidas económicas, ya sea directa o indirectamente, en los procesos de producción de alimentos que tenemos los seres humanos. Como ya habíamos hablado que aparecen los insectos hace muchos millones de años y nosotros hasta ahora empezamos, hasta hace 10.000 años, o sea, hace nada, empezamos a cultivar la tierra. Ahora, solamente entre un 10 y un 15% de las especies descritas, ojo que son las descritas, se comportan como plaga en este momento. Significa que de todas las especies que pueden llegar a existir, estamos ahora sí hablando solamente de insectos, solamente más o menos un 1% podría llegar a comportarse como plaga. Y eso tiene una razón de ser. Vamos a devolvernos un poquito a unos conceptos algo básicos. Vamos a hablar de cosas simples como algunas leyes de la naturaleza, como la gravedad, por ejemplo, que es una de las leyes que a veces olvidamos, pero existe todo el tiempo alrededor de nosotros. Hay otras leyes que también han sido descritas, como las leyes del movimiento de Newton. Básicamente describen cómo funciona, digamos que de manera normal, la ejecución de fuerzas y el movimiento de los objetos. Y traigo a colación estas leyes, porque hay algunas que nos van a servir para entender cómo los animales o cómo los insectos se pueden llegar a convertir, para lo que nosotros entendemos, en plagas. Entonces, imaginemos una de las leyes, digamos que más importantes dentro de la naturaleza. Para poderla entender, vamos a imaginarnos dos sistemas aislados completamente. Realmente, me imaginen que un sistema podría ser un cultivo, otro sistema podría ser el ambiente donde está ese cultivo. Bueno, pueden imaginar cualquier par de sistemas. Los sistemas tienen energía. Vamos a asignarle a este sistema un valor de energía de 2 y a este sistema un valor de energía de 0. Si yo junto dos sistemas, no importa de qué estemos hablando, puede ser una cuchara caliente y un hielo, puede ser un cultivo y una plaga, son sistemas. Cuando yo junto dos sistemas, siempre va a haber una interacción energética. Y la interacción energética siempre va a tener una dirección. Entonces, la dirección en la que se va a mover la energía, pues va a ser de donde exista la mayor energía hacia donde está la menor energía. Y la interacción va a terminar cuando los dos sistemas entren en equilibrio. Cuando existe el equilibrio, fíjense que aquí ya ambos sistemas tienen un valor de 1, porque habíamos dicho que esto era 2, entonces esto es 1, entrar en equilibrio y ambos sistemas tienen un valor de 1. Aquí, cuando empezó todo, la energía era la misma que acá, cuando se terminó. Si sumamos 1 más 1, pues también nos va a dar 2. Pero fíjense algo bien importante de ese esquema tan sencillo. Y es que da la sensación de que esta energía puede ser más aprovechable. Yo como que puedo calentar cosas con eso, puedo hacer algo con eso. Pero aunque aquí está la misma cantidad, como que no puedo hacer mucho con eso, ¿verdad? Como que esa energía que es menos útil, por decirlo de alguna manera, pero allí está y también tiene el mismo valor. Pues esa es la segunda ley de la termodinámica, que básicamente nos dice que todos los sistemas tienden al equilibrio. Y también nos dice que toda la energía que entra al sistema al principio es la misma energía que entra al final. Pero nos explica una cosa, y es que esos sistemas o esa energía tiende al desorden. Es decir, aunque sea la misma energía, ya no está configurada de la misma manera para poderla utilizar. Y eso en la vida, es decir, en la biología, se convierte en un problema para nosotros los seres vivos, porque tenemos que lidiar con el problema de estar reorganizando la energía todo el tiempo. Nosotros aquí ya algunos podemos estar cansados, quedándonos dormidos, porque necesitamos retomar energía de algún otro sistema para poder entrar otra vez en ese equilibrio, porque la energía que tenemos ya se desordenó. Detengámonos otra vez y pensemos cómo podemos analizar un poquito ese problema de la antropía dentro de la vida. Pensemos entonces en una población, ustedes aquí son considerados en estadística una población, y tomemos una variable de esa población cualquiera. Entonces, pensemos en la estatura. Si nosotros nos pusiéramos de pie, midiéramos a todas las personas, pues vamos a tener básicamente una curva, una campanita, donde a este lado van a estar las personas más altas y a este lado voy a estar yo, porque vamos a tender a tener una variabilidad específica dentro de las características que vamos a medir dentro de cualquier población. Ese es el ejemplo sencillo. Ahora, un ejemplo un poco más, bueno, y la mayoría van a estar acá, la mayoría van a estar en toda la mitad, llenando ese promedio. Si hiciéramos lo mismo con una población de insectos, tomemos cualquier variable, una variable sencilla, fácil de medir, como tamaño del cuerpo, imaginemos que estas todas son unas larvas que están en la misma etapa del desarrollo, pero pues todas no van a tener el mismo tamaño porque la naturaleza es variable. Entonces, voy a encontrar tamaños diferentes, aunque todas tengan la misma edad. Si yo cojo y grafico todos esos tamaños que encuentro de una población de 10.000 individuos, de nuevo voy a encontrar una distribución normal, que es esta campanita de Gauss, donde aquí van a estar las larvas pequeñas y aquí van a estar las larvas grandes, pero va a haber un gran promedio donde la mayoría van a tener ese tamaño medio, que es el que vamos a observar casi siempre. Entonces, eso nos lleva a que la naturaleza o la vida misma tiene una característica y es que es variable. Cuando hablamos de variable, pues podemos hablar de variable como se dice en matemáticas o en estadística, pero también podemos hablar de un sistema y es que los sistemas per se, los sistemas de manera natural, son variables y entender eso va a ser importante porque significa que algo, algo tiene que tener de importante estas colitas y por alguna razón tienen que existir. Si todas las características estuvieran en un solo punto fijo, tal vez no sería tan eficiente la vida. Imaginemos entonces cómo sería un sistema que no fuese tan eficiente, es decir, un sistema que no fuese variable. Si no existiesen, uno diría, bueno, pues sería más conveniente ser un insecto más grande, sería más fuerte, podría comer mejor, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué la naturaleza tiende a tener esas variabilidades o tiende a tener esas características? Entonces, imaginemos que eso pasara. Si eso pasara, pues tendríamos un nuevo promedio, no tendríamos una distribución, por supuesto, no sería una campana y simplemente toda la población caería aquí. Todos ustedes medirían dos metros porque se supone que sería la característica más ventajosa. pero entonces, si un día el alimento es escaso o si algo pasa que por alguna razón es importante para conservar ese tamaño, ese color, ese sabor, cualquiera que sea la variable, la población de manera inevitable va a desaparecer y va a desaparecer completa porque se dedicaron a ser de una sola forma completamente invariables. pues ahora traslademos el ejemplo más despacio. Pensemos entonces que algo sucede en la naturaleza, cualquier cosa pasa, no sé, se hizo una aplicación que es mucho más eficiente en insectos grandes porque hay mayor superficie de contacto, porque hay menos alimento, entonces los insectos grandes ahora tienen menos posibilidades de sobrevivir y hay un desplazamiento de esa curva, como ahora los bichitos que teníamos ya no tienen estos tamaños, pues ahora los genes que se van a heredar en las siguientes generaciones son de ellos y ellos al heredar esos genes pues van a tener una tendencia a generar poblaciones donde de manera digamos que generalizada van a ser más pequeños. Vamos a obtener un nuevo promedio aquí y vamos a tener dos colas diferentes a las que teníamos antes, es decir, la población se va a modificar un poco aunque va a seguir algo variable. Si con el tiempo y esto pasa en la naturaleza, si con el tiempo ya lo que estaba sucediendo que desaparecía las poblaciones grandes deja de pasar, es decir, ya no hay la escasez de comida o ya no estamos aplicando la insecticida, lo que sea que suceda, la tendencia genética de estas poblaciones es volver a retomar la curva normal porque es una necesidad casi que la vida misma tener esa variabilidad. Entonces ya no se va a tener ese promedio pero si yo continúo ejerciendo presión sobre esa población, cuando digo presión me refiero a la antropía de la que hablábamos ahorita, si yo continúo ejerciendo alguna fuerza externa sobre el sistema, ya sea blagicidas, ya sea algún método de manejo o lo que sea de lo que puedan pensar que se esté hablando dentro de un agroecosistema, voy a terminar desapareciendo la población original y creando una nueva curva permanente de cómo es la nueva población. Y fíjense que eso significa que yo estoy siendo muy eficiente en esta parte de la curva, lo que sea que esté haciendo, lo que sea que haga voy a ser eficiente en esta parte de la curva, pero como la población es variable, aquí va a crearse un nuevo promedio en el que aparentemente no soy tan eficiente, lo que sea que esté haciendo no está afectando de la misma manera a esta zona de la población que a esta que logré desaparecer. Gracias a la variabilidad esta población ha sobrevivido a esa antropía que le hemos aplicado y gracias a la variabilidad esa población va a seguir ahí así nosotros sigamos haciendo cosas. hace dos semanas estaba calificando una tesis de maestría y estaban revisando aceites esenciales de cannabis y tuve que devolver la tesis porque los estudiantes dijeron que habían terminado con el 100% de la población pero pues no se puede terminar con el 100% de la población tienen que tener al menos una colita en la que algo pasa porque ese diseño experimental tiene que tener en cuenta que las poblaciones son variables cuando yo hable de variabilidad me refiero a eso aunque sea lo que sea que pase en este auditorio alguno de nosotros tiene un carácter de nuestra genética que lo va a hacer sobrevivir a esa catástrofe o lo que sea que suceda y lo mismo pasa en todas las especies que son exitosas evolutivamente. Ahora entonces vamos a tratar de unir ese concepto de la variabilidad con el concepto de la energía y con el concepto de la entropía que estábamos hablando ahorita como para ir hilando un poquito más en detalle qué es lo que está sucediendo en realidad allí. Pues vamos a otro concepto básico de la primaria en el que en algún momento aprendimos que existe una cadena alimenticia una cadena trófica y unos órdenes energéticos en términos de que un animal es capaz de comerse a otro y a otro y a otro y así se va moviendo la energía. Tratemos de llevarlo un poquito al contexto de lo que estamos hablando. Resulta que esas cadenas tróficas pues tienen un orden específico en el que van sucediendo y normalmente colocamos la que tiene mayor cantidad de energía o mayor disponibilidad en la base por eso es más grande y aguas arriba vamos colocando los otros consumidores que van participando en la cadena. Entonces en un principio tenemos a los productores es decir las plantas luego tenemos herbívoros carnívoros hay consumidores de tercer nivel que pueden ser carriñeros o carnívoros de carnívoros o superdetreadores o como lo quieran llamar y en algún punto de varios de los niveles pueden existir otro tipo de organismos que pueden incluso no ser vivos como los virus o parasitar ser parásitos o parasitoides y lo que conocemos como bacterias y hongos que también van a participar en cualquiera de estos puntos de la cadena y esto es importante porque ahora sí trayendo de nuevo a la segunda ley de la termodinámica toda la energía que llega a la tierra o al menos el 99.8% el resto es energía geotérmica que la misma tierra tiene en su núcleo pero toda la energía que llega a la tierra que se puede utilizar para algo proviene de una única fuente y esa única fuente es el sol toda la energía toda la energía que tenemos en el planeta toda la energía que nosotros usamos para mover el mundo proviene del sol en algún momento unos dinosaurios comieron un montón de árboles que consumieron un montón de energía del sol y hoy en día con eso movemos los carros que es el petróleo y la gasolina que usamos en estos días toda esa energía viene de una única fuente que es el sol pero como hay una ley que es natural y que es específica y que es para todo el universo y que aplica siempre que se llama la segunda ley de la termodinámica que es la antropía toda esa energía que llega del sol hay un punto en el que se desordena tanto que no es aprovechable más o menos eso es una estimación matemática el 90% de la energía que llega de ese sistema que es el sol se acuerdan de los dos cubitos que les mostré al principio ese sistema que es el sol que está tratando de entrar en equilibrio con el sistema solar entregando su energía que va en dirección de mayor a menor no es tan eficiente precisamente porque hay unas pérdidas en el camino y un desorden de esa energía que no se puede aprovechar tan fácilmente y ese es el 90% de las pérdidas sin embargo hay algo que llega a las plantas a los productores que es aprovechable y cada vez que hay una interacción de esos sistemas porque ahora las plantas son un sistema y los herbívoros son otro hay otra vez una pérdida de esas de esa energía y de nuevo sucede cada vez que nos movemos en la cadena tráfica entonces fíjense que cada vez que me estoy moviendo en la cadena tráfica voy a entregar el 10% y perder el 90% el 10% y perder el 90% al punto en el que en algún momento acá solamente voy a tener el 0.0001% de lo que venía del sol todo eso por acción de la entropía pensemos entonces que inyectamos entropía por decirlo de alguna manera es decir hacemos algo que hace interactuar nuestro sistema a un sistema que es una especie porque ya quedamos que las especies al ser variables son sistemas cuando hacemos eso vamos a afectar a la población pero la población es tan variable que algún punto de la población no se va a ver afectado porque la población es variable de manera azarosa la población ha cambiado su genética su ADN nosotros estamos mutando constantemente y va a coincidir que alguno de esos genes va a tener la capacidad de sobrevivir a lo que sea que yo esté haciendo entonces ahora llevo un ejemplo práctico y aquí nos conectamos un poquito con la charla del profe Daniel imaginemos que estamos haciendo una aplicación de alguna cosa cualquier cosa y la aplicación pues va a tener un efecto por supuesto en todo el sistema en toda la población pero siempre va a haber un punto de la población que va a tener la capacidad de no ser afectado por eso precisamente porque esa población es variable y así funciona la vida entonces cuando yo hago eso de manera repetida tengo una población que es susceptible pero por supuesto una parte de la población no lo es y repito esto durante varias iteraciones durante varias generaciones finalmente voy a terminar llevando a la población presionando a la población y obligándola a que solo se queden aquellos que son capaces de sobrevivir al cambio del sistema que yo he hecho es decir aquellos que tienen la capacidad de sobrevivir a esa fuerza de la naturaleza tan complicada que es la antropía voy a terminar seleccionando de alguna manera a esas poblaciones que van a ser capaces de quedarse gracias a que su población es variable esto me va a llevar a aumentar dosis y hacer una serie de decisiones que finalmente van a desestimar la capacidad que tiene la vida gracias a su variabilidad esto a que ha llevado y es como el contexto histórico y el problema histórico que hemos tenido a contaminación ambiental a mayor rebrote de plagas secundarias porque las plagas van a tener la capacidad gracias a su variabilidad de seguir sobreviviendo a eliminación de insectos benéficos a una mayor resistencia de las plagas a los plaguicidas la existencia de residuos tóxicos dentro del ambiente al aumento de los costos de producción y a una dependencia inevitable a una sola fuente de manejo que serían los insecticidas o los plaguicidas de síntesis química por esa razón entonces nace y esto ya ya es digamos que el concepto más viejo para nosotros el manejo integrado de plagas y es que no podemos dedicar a una sola acción nuestras decisiones de manejo precisamente porque como la vida es variable la vida va a encontrar la manera de resistirse a todas esas decisiones que nosotros tomemos por lo tanto nosotros tenemos que integrar de alguna forma varias formas de evitar que las poblaciones sobrevivan entonces además de hacer un control etológico yo también tengo que hacer un control químico también tengo que hacer una fertilización específica también tengo que hacer bordes específicos en el cultivo y allí es donde nos conectamos con la charla anterior y tengo que buscar cómo interactúan las plagas con el sistema y qué defensas tiene ese sistema para interactuar con las plagas porque nuestro sistema como es una planta también tiene esa capacidad tan grande que tienen todos los animales que es variable y también va a tener maneras de defenderse por sí mismo de esas plagas que lo están atacando y también podemos aprovechar esas formas que tiene de defenderse pues nuestro sistema también es una curvita en algunos puntos van a ser fuertes ante esos cambios que van a ser sometidos por las plagas y entonces nace este esquema que a mí me parece que es el esquema más adecuado para referirnos al manejo integrado de plagas y aquí es donde yo estoy permanentemente y es que el esquema se tiene que sentar sobre unos cimientos bien grandes y bien fuertes para poderse sostener si no va a ser insostenible por sí mismo si yo elimino alguna parte del sistema no voy a poder tener la fuerza suficiente para tener este techo y este techo es bien pesado entonces vamos a tener que hacer unos cimientos bien grandes empezando por reconocer que estamos enfrentando y eso va a ser la identificación taxonómica esta va a ser la base más grande que vamos a necesitar para poder sostener ese sistema que es el manejo integrado de plagas allí casi que con el mismo valor y con el mismo peso va a estar la prevención el monitoreo o el muestreo y las intervenciones esto va a sostener cinco columnas pueden ser más pueden ser menos dependiendo de nuestros objetivos la escuela que se dedique a hacer esto pero normalmente hay cinco columnas generales que son los controles que nosotros tenemos a disposición no quiero desestimar el control químico por supuesto yo lo uso de ejemplo porque es el ejemplo que mejor funciona porque es el más específico pero tiene que estar allí igual que el control cultural biológico etológico ilegal esta parte es bien importante y casi siempre se desestima en la mayoría de los países esto los registros y todo lo que tiene que ver con el marco legal de la toma de decisiones en un país podría llegar a salvarnos de plagas cuarentenarias o a salvar a otros países de plagas cuarentenarias y de emergencias sanitarias y eso va a sostener un techo grandísimo que es el manejo integrado de plagas como yo lo que me dedico es a esto entonces les voy a contar un poquito de lo que ha pasado los últimos cuatro o tres años de lo que se ha hecho llevando muestreos que han hecho varios ingenieros en campo principalmente en Cundinamarca y en Antioquia buscando insectos plaga específicamente de Tizanoptera este trabajo se ha hecho no solamente con Tizanoptera que son trips sino también con áfidos también con Lepidópteros principalmente Noctuidos y con agromicidos minadores de flores pero yo les voy a mostrar aquí los trips hay algunas especies que traje no las traje todas se han identificado en estos cuatro años más o menos 16 especies de trips en varios cultivos de flores más o menos unas siete de esas 16 especies no estaban registradas para esos hospedantes hay una especie que es un nuevo registro para el país que no se había encontrado en ningún momento es un nuevo reporte y de aquí podemos sacar varias cosas como la distribución cuál es la identidad de esos individuos y esto pues va a ser el insumo más grande que es esa base grandotota del manejo para poder tomar decisiones aguas arriba les voy a mostrar algunas nada más trips australis por ejemplo aquí esto es tal vez es chino para la mayoría de nosotros pero es básicamente las formas es decir la morfología y la anatomía de los insectos nos permite entender qué son y entender qué son pues nos va a permitir qué hacer con ellos y les voy a mostrar aquí un poquito pues de su distribución entonces hay algunas especies como trips australis de las más conocidas como frankliniela panamensis fíjense que hay varias curiosidades y es que algunas no van a aparecer en ambos departamentos algunas van a aparecer solo en un lado y no tanto en el otro esto también se va a ver pues por la naturaleza de los muestreos y teniendo en cuenta que no se cultivan las mismas especies o exactamente las mismas especies en ambos lugares entonces no vamos a tener la misma información en ambos lugares frankliniela occidentalis que es bastante cercano fíjense que este mapa no está actualizado pero hasta el momento solamente se habían hecho muestros en hortensia en antioquia y en hortensia no ha aparecido hasta ahora frankliniela occidentalis sino que la mayoría de registros los tenemos en cundinamarca en cultivos de rosa crisantimo etc lo que nos dice que probablemente hay una mayor distribución de especies es decir es más polífago frankliniela panamensis que frankliniela occidentalis pues frankliniela occidentalis no aparece en todos los cultivos que se han muestreado hasta el momento trispalmic que son las especies cuarentenarias que tenemos en el país hasta ese momento solamente nos había aparecido en la región de antioquia en exportaciones antes de la exportación por supuesto y tripstabasi que es otra de las especies cuarentenarias que tenemos en el país y hasta ese momento solamente había estado en cundinamarca todo ese cuento para traerlos a cinco especies que son las que elegí y las que decidí escoger y para decirles que entender y saber cómo se llaman y cómo lucen pues básicamente nos va a dar las herramientas para poder tomar decisiones en términos de manejo integrado de plagas y para poder saber qué hacer en términos económicos entonces no siendo más les agradezco mucho y si tienen alguna pregunta pues quedo por supuesto aquí a la hora muchas gracias gracias